Mundo Dragon Ball quiere celebrar sus 2 millones de suscriptores con su propia comunidad con un mega sorteo Dragon Ballero. Nuestro canal sorteará una fantástica Playstation 4 versión Pro, una bellísima pantalla Samsung de 50 pulgadas y además el nuevo Samsung S20. Mundo Dragon Ball tira la casa por la ventana con este mega sorteo a realizarse este 1 de junio. Los pasos para participar son estar suscrito al canal y tener activada la campanita. Segundo paso darle like a este video y dejar tu comentario. Recuerda que el programa verificará al ser seleccionado tu comentario. Si estás suscrito y has dejado el like al video, únete a los muchos ganadores que el canal ha premiado. Para demostrar la veracidad de este sorteo en cada video, se seleccionará un calificado que será mostrado en un comentario del siguiente video del canal. Creando una lista de 60 participantes a 90 participantes y la lista se publicará semanalmente en la sección Comunidad. Así que no te quedes sin participar, se uno de los próximos ganadores del canal. No te quedes sin participar, no te quedes sin participar, no te quedes sin participar. ¡Qué fastidioso es! ¡Listro! ¡Nos! La muerte es solo el principio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Parece que no era solo un rumor después de todo Serán unos cadáveres estupendos La puerta llama Muerte inevitable La muerte no libera 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 Ojalá No callan jamás Solo hay un destino posible La muerte no libera 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay escape! ¡Siempre dejo entrar a los vendedores! ¡Pero no los dejo salir! ¡Acepta lo inevitable! ¡Browns, te lo dije! Lo siento mucho, Bohen. A consecuencia de haber usado tu poder al 100%, tu ki está disminuyendo... ¿Qué? Sirvo entre dos mundos. Mira qué fatídico. No sabemos de lo que es capaz ese tipo si le damos aunque sea una pequeña oportunidad. ¡Ahora! ¡Acabará con todo! ¡La puerta llamó! ¡Vamos a comenzar! ¡Será mejor que te prepares! ¡No! 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 ¡Haremos la Genki-Dama! ¿Qué? ¿La Genki qué? ¿La Genki-Dama? Ahora entiendo lo fuerte que eres. Así que te mostraré mi arma secreta. ¡Está bien! ¡Haré lo que me pediste! Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo. Eso es obvio. ¡Vamos a hacer la fusión, Kakaroto! ¡Entonces yo también! ¡Actúa como un guerrero! ¡Papá! ¡Adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para vencer a Kakaroto! ¡Door! ¡Kikara! ¡Ilor! ¡Va! Dijiste que es incompleto. Por lo tanto, se puede perfeccionar y volver aún más fuerte que ahora. Kakaroto ¿Quién está ahí? Responde si no quieres que te ataque Siempre me la paso en el campo de batalla Por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja ¿Qué refiero a mi hijo? Cielos hijo, ¿cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre? Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo No pierdas esa confianza, ¿entendido? Pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quisiera ir, no puedo He escuchado que usted es increíblemente poderoso Creo que esta será la última vez que nos veamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kakaroto! Señor Goku, pero... ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Ya vi... ¡Kakaroto! ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Fusión! 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 ¡Esto es increíble! ¡Más de lo que pensaba! ¡Apalear! ¡Apalear! Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos del Ki. Si quieres causarle daño a alguien, ¡esto es lo que tienes que hacer! ¡Apalear! 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 ¡Agueaste! ¡Apalear! ¡Gracias! 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 La muerte es solo el principio Otra alma para las Islas de la Sombra ¡Gracias! 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 ¡Las imprimadas terrenas de diformos! Esto se terminó Hola Hola que tal ¿Qué pasó con eso? Ya lo había olvidado Pero Goku ya es como de la familia No hay problema Gracias muchachos Y en especial Gracias a usted Goku No se metan en problemas Hasta pronto Creo que esta es la última vez que te veré Al menos hasta que vengas aquí algún día Bueno Que siguen apoyando el canal de este Mundo Dragon Ball Porque gracias a ellos uno puede obtener lo que uno desea Para divertirse en todo su juego Y seguirlos apoyando a ellos Y tú que esperas Tú también puedes ser un ganador cada mes Con cada premio que Mundo Dragon Ball te puede regalar Gracias a sus patrocinadores Recuerda que cada mes realizaremos sorteos Para que tú puedas ser un próximo ganador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!